Ayudan a la fabricación de coches más respetuosos con el medio ambiente desde la investigación, más vanguardista. Investigadores de la Universitat Politècnica de València han desarrollado tres patentes para la fabricación del equipo Medas. Los resultados del test del nivel de emisiones de CO2 de los motores de vehículos varían según se midan al nivel del mar o en la montaña. A partir de septiembre del año 2017, los fabricantes de coches deben adaptar la evaluación de motores a los nuevos requerimientos de homologación Real Driving Emissions. Este sistema exigirá conocer los niveles de emisión hasta 1.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Medas permite que en cualquier fábrica del mundo puedan saber cómo se va a comportar su motor en cualquier sitio del mundo, cosa que actualmente era imposible porque la atmósfera la determinaba el sitio donde estaba la instalación. La multinacional japonesa Oriva ha realizado el lanzamiento mundial de Medas. Volkswagen ya ha adquirido un equipo, la segunda unidad está en fabricación para Ford en Alemania y el tercero para Jaguar Land Rover en Reino Unido. Medas ha sido desarrollado en la Universidad Politècnica de València para Oriva. Es una patente de la Universidad Politècnica de València. En realidad son tres patentes en este momento que han sido licenciadas en exclusiva a Oriva. Medas permite reducir los costes de trasladar los motores a diferentes puntos al poder simular situaciones de presión, altura y temperatura. Desde el Instituto CMT Motores Térmicos de la UPV se trabaja ya en un nuevo prototipo más avanzado que lo complementa. Cualquier punto entre 2.000 metros bajo el nivel del mar y 5.000 metros sobre el nivel del mar, cualquier temperatura entre más 40 grados y menos 20 grados y cualquier humedad relativa en esas condiciones entre 10 y 80%. La tecnología desarrollada y evaluada por los investigadores de la UPV y que incorpora Medas permite simular las variaciones de presión asociadas a la altura de funcionamiento. Esto ayuda a los ingenieros a garantizar el rendimiento y prestaciones de los motores desde el momento de su prueba y calibración en el laboratorio. Y permite conocer los niveles de emisiones derivados de esa variación de presión para poder reducirlos por debajo de los límites de la norma. Entre las ventajas destaca su bajo consumo energético y el reducido tamaño de sus componentes.